y bueno ya estamos empezando otro vídeo más aquí donde vamos a hacer el servicio de waterproof que es la protección contra los goteos de agua que no se va a ir el agua dentro de las dentro de la casa en la escuela aquí es una escuela estamos haciendo el trabajo desde renovación desde hacer la protección primeramente se tiene que restaurar todo el ladrillo que ya está eso ya y más al rato ya nos vamos a a enfocar empezar a poner el plástico que es el se le llama el peel venció es para sellar y están todo esto ya lo hicimos ya está es desde aquí hasta allá estamos viendo también estas piedras son las del tan conocido limestone copstone eso es lo que vamos a regresar ya después de que esté hecho que se le pone sus plásticos de protección contra los goteos de agua estas son las piedras entonces el material viejo que ya sacamos de donde se acaba de renovar es lo mismo que hicimos en la otra parte de arriba y esto de aquí pues ya ya cuando se termine va a tener otra vista en el otro proceso en el siguiente proceso el siguiente paso va a ser poner ese plástico al que les estoy diciendo entonces ya para eso vamos a sacar otro vídeo aquí todavía no nos llegan los muchachos los que van a trabajar hoy estamos aquí en un día muy muy caliente se va a poner como a 120 grados más o menos y ya se va a sentir como este tipo de este tipo de techo aumenta muchísimo el calor se pone casi 140 es imposible trabajar así todo el día vamos a hacer el intento de ver cuánto tiempo podemos trabajar si medio día o todo el día pero aquí está todo esto lo que se va a renovar que se está renovando pues ya y nos vemos en un ratito ya cuando tengamos todo puesto para sacar otro vídeo de unos dos o tres minutos muchas gracias nos vemos suscribanse